El IBEX 35 se revaloriza en media jornada un 0,4% y supera los 10.200 puntos. El selectivo español se toma una tregua este miércoles antes de vivir un superjueves donde se encontrará con las palabras de Mario Draghi, una avalancha de resultados y el pleno en la generalidad. El protagonista de la jornada ha sido el LiberBank que ayer anunciaba novedades en su ampliación de capital y también se conocía la venta de un importante paquete de acciones por parte de la fundación de las cajas. En los protagonistas también nos encontramos hoy Acciona que vendía su participación en Transmediterránea por un valor de 260 millones y esto le ayudaba a subir un 2,2% a media jornada. También el protagonista de la jornada es IAG que junto a Acciona se revaloriza un 2,2%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las pérdidas de un 2,2% de AENA tras presentar ayer al cierre del mercado sus resultados. Gracias. Gracias. Gracias.